Aquí tenemos una Skull Año 2001 Con medidas 16x72 Son 3 recámaras, 2 baños Y está cubierta el exterior de metal Algo maltratado lo que viene siendo el siding de abajo Vamos a pasar por el área De la parte de atrás de la salida de emergencia Ya que la otra puerta se encuentra sellada Aquí vemos que contiene a sus alrededores Contiene su aire acondicionado Vamos a pasar por aquí por el área del deck De la parte de salida de emergencia Vamos a entrar por el otro lado Y pues aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la cocina integral Contiene gabinetes en madera, fórnica del lado superior Contiene una estufa eléctrica y su preparación también Todos los gabinetes son en madera y fórnica del lado superior Contiene una dishwasher Contiene una tarja lavamanos Las paredes de aquí lo que viene siendo el área de la cocina integral y el comedor Lucen en color blanco Contiene ahí un espejo En el área del comedor El otro lado observamos que Este es el área de la sala Contiene un abanico de techo Las ventilas del aire acondicionado también Lucen en el área superior del techo No contiene linoleo Unas hojas de chirrot para poder arreglar ese detalle Y aquí vemos la primer recamara Esta recamara luce en color rosa Rosa claro y rosa fuerte de lo que viene siendo los recortes De la parte superior Contiene un abanico de techo y vemos algo ahí despegado de lo que viene siendo el tapiz Contiene únicamente lo que viene siendo playbook Aquí vemos el área del closet Vemos el área del closet Vemos algo ahí Con moda en lo que viene siendo la parte inferior del piso En el playbook Como si se hubiera humedecido ahí el piso Y lo que viene siendo también la parte del Del costado izquierdo Aquí pasamos a lo que viene siendo el área del baño Que se cuenta aquí al lado derecho Este es el área del baño Y cuenta con un lavamanos sencillo De madera El gabinete Fórnica del lado superior Aquí vemos también el toilet O la taza de baño Ahí cuenta con ella Y ese es el shower Aquí vemos el shower Y un respiradero en el área superior del techo Aquí vemos también que Esta es la otra recamara Vemos que cuenta únicamente con el playbook Las paredes lucen en color blanco Y contiene un abanico de techo Su ventila en el área superior del techo Vemos también que su ventana es sencilla de pulgada Y vemos ahí algo de detalles En lo que viene siendo el cheese rod También con una hoja de cheese rod También se puede arreglar Y aquí también En las paredes le pusieron tape Aquí vemos también varios agujeros En lo que viene siendo el cheese rod Este es el área del closet Y también se ve humedecido ahí lo que viene siendo el área del piso Aquí también observamos también otro agujero de este lado Aquí pasamos Vamos a pasar a la recamara principal Recordando que esta es una 2001 Skull De medidas 16x72 De tres recámaras dos baños Una single white Esta la tenemos acá por el área del neogromfus Y aquí vamos a pasar a lo que viene siendo el área de la De la lavandería Aquí vemos la preparación Que ahí cuenta con Sus mangueras y Sus llaves de agua caliente y agua fría Y sus conexiones de la Lo que viene siendo la lavandería Esto es lo que viene siendo también La recamara principal Esta es la recamara principal Aquí vemos que cuenta únicamente con el playwood Contiene un abanico de techo Ventana sencilla de pulgada Ventilas en el área superior del techo Esto es lo que viene siendo un closet Y está compartido con dos puertas Está el closet algo amplio Así como lo pueden ver Cuenta también únicamente con playwood En la parte inferior del piso Aquí vemos que tiene una rotura Aquí en lo que viene siendo el playwood Hay que repararle ahí Para evitar Evitar que se vaya a caer ahí una persona Ahí también vemos aquí Lo que viene siendo el área de la ventana También contiene algo humedecido Se desconoce si hayan dejado La ventana abierta Para que pasara la lluvia Cuenta con algo humedecido Y esto es lo que viene siendo el área del baño El principal Aquí vemos que cuenta con una Tarja de lavamanos Así mismo vemos también Aquí Aquí se siente aquí en frente del lavamanos Se siente una parte blanda Ahí que hay que reparar esta parte Porque se encuentra blanda No va a durar mucho Aquí vemos también la tina tipo jacuzzi Vemos con algo de mole Falta algo de limpieza Aquí vemos el shawa Y esto es lo que viene siendo el área De la taza de baño virtual Y pues yo creo que eso sería todo Esta fue una Skull año 2001 Con medidas 16x72 13 cámaras, 12 años Espero les haya gustado